Muy buenas tardes, el debate estará compuesto por cuatro ciclos de exposición. Apertura, cada candidato y candidata dispondrá de tres minutos para presentar el espacio y la plataforma electoral general. Desarrollo de dos ejes temáticos. Gestión para la excelencia académica y vinculación con la comunidad en los que cada candidato y candidata podrá exponer sus propuestas durante dos minutos. Luego, el otro candidato le hará una pregunta y la respuesta podrá darse en un minuto y 30 segundos. El tercer ciclo se conforma con la participación de representantes de estamentos que conforman el co-gobierno universitario a través de los órganos colegiados. En este caso, consejos departamentales. Cada lista podrá presentar su propuesta para el estamento docente, estudiante, graduado y no docente. En el último ciclo será el cierre. Cada candidato y candidata podrá argumentar durante un minuto y 30 segundos las razones para que la comunidad universitaria le otorgue su voto. Para un eficaz desarrollo de este debate, el reglamento establece los siguientes artículos de orden. Los participantes deberán respetar y cumplir con los tiempos de uso de la palabra. Para colaborar con esta tarea desde la organización, se habilitará un timbre 10 segundos antes que finalice el tiempo de cada expositor y expositora. Una vez cumplido el plazo dispuesto, el micrófono se cerrará. Los participantes no podrán interrumpir a otros oradores mientras hacen uso de su tiempo. Esto será sancionado con hasta un minuto de tiempo restado en la siguiente ronda. No están permitidas acusaciones personales o descalificaciones a ningún candidato. Se podrá sancionar con pérdida de hasta 30 segundos en la siguiente ronda al participante que incumpla este precepto. Para brindar orden, neutralidad y transparencia, los candidatos y asistentes deberán mantener apagados los celulares. No está permitido aplaudir, silbar o abuchear durante el debate. En caso contrario, se solicitará a quienes infrinjan este artículo que se retire. No se permitirá el uso o exhibición de propaganda política de ningún tipo durante el debate. Invitamos a subir al escenario a la candidata a decana por Universitarios Unidos, Ana Verónica González. Ana Verónica González, candidata a decana del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Es licenciada en Psicología Organizacional de la Universidad Nacional de La Rioja, con una diplomatura en Gestión de Recursos Humanos y en Psicopatología. Es especialista además en docencia universitaria por la UNCUYO y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Actualmente está cursando un doctorado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha desempeñado varios roles importantes como directora de la carrera de la Licenciatura en Psicología Organizacional y regente académica interdepartamental en el Hospital Escuela y de Clínicas, Virgen María de Fátima. También ha sido secretaria de posgrados y graduados de la Universidad Nacional de La Rioja y es profesora concursada e investigadora categorizada categoría 4. Forma parte del registro de expertos evaluadores de CONEAU en el área de Psicología y es miembro del Colegio de Psicólogos Organizacionales. Además trabaja como consultora organizacional en el sector público y privado. Ana Verónica González, Universitarios Unidos. Es el turno de presentar a Cintia del Valle Fernández, candidata a decana por gesto unular. Cintia del Valle Fernández, candidata a decana por el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación, licenciada en Psicología Organizacional, especialista en gestión de recursos humanos, maestrando del segundo año de maestría en Educación Superior, tercera cohorte UNLAR. Docente adjunta efectiva de la Universidad Nacional de La Rioja, directora de la carrera Licenciatura en Gestión Organizacional y Recursos Humanos, conciliaria por el estamento docente del Consejo Superior de la UNLAR. Miembro del Consejo Consultivo de las carreras de Licenciatura en Gestión Organizacional y Recursos Humanos y de las Tecnicaturas Universitarias en Bibliotecología, Museología y Administración de Documentos y Archivos del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Además, docente de primera en investigación en el Instituto Superior de Investigación de Desarrollo Humano, CENIT-UNLAR. También docente adjunta semi-exclusiva en las cátedras, metodología y trabajo final de la carrera Licenciatura en Gestión Organizacional y Recursos Humanos de la UNLAR, en Administración Técnica Universitaria en Museología, Técnica Universitaria en Bibliotecología, Técnica Universitaria en Administración de Archivos y Documentos de la UNLAR. Relaciones Humanas de las Tecnicaturas Universitaria en Museología, Técnica Universitaria en Bibliotecología y también Técnica Universitaria en Administración de Archivos y Documentos de la UNLAR. Docente de primera, ayudante de investigación, integrante del equipo de trabajo del Instituto Superior de Investigación en Desarrollo Humano, CENIT-UNLAR. Cintia del Valle Fernández, Gesto UNLAR. Ahora recibimos al candidato a decano por Movimiento por una Nueva UNLAR, Daniel Alberto Peralta. Daniel Alberto Peralta, candidato a decano del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, es contador público graduado de la Universidad Nacional de La Rioja y maestrando en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires con una destacada trayectoria en docencia, investigación y gestión académica. Ha trabajado como profesor adjunto en diversas carreras de la Universidad Nacional de La Rioja impartiendo asignaturas como Contabilidad Aplicada, Economía Social y Gestión Pública. Su experiencia docente incluye roles tanto en el nivel universitario como en el Colegio Preuniversitario General San Martín, destacándose en la formación de profesionales de esta Casa de Altos Estudios. Además, ha desempeñado funciones de gestión tanto en la UNLAR como en la FUNLAR, ocupando cargos como Secretario Académico de Humanidades, Secretario de Asuntos Académicos, Secretario de Planificación y Autoevaluación del Rectorado, Director del Colegio Preuniversitario General San Martín y Tesorero de la FUNLAR. Su formación académica es amplia, con varios cursos de posgrado en Investigación, Seguridad de Higiene y Educación Superior. Daniel Alberto Peralta, Movimiento Nueva UNLAR. A continuación tendrá lugar la primera ronda que va a consistir en tres minutos para cada candidato y candidata quienes van a presentar su plataforma política. Inicia Ana Verónica González por Universitarios Unidos. Candidata cuenta con tres minutos a partir de ahora. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los estudiantes y docentes que me propusieron e insistieron para que yo hoy esté aquí como candidata. En este momento me siento orgullosa de ser parte de la universidad y de haber transitado todo el camino que he recorrido desde ser estudiante, graduada y, por supuesto, docente, concursada de esta Casa de Altos Estudios. La propuesta de Universitarios Unidos, de la mano de Natacha y de Alejandro, nace como un trabajo mancomunado queriendo mejorar nuestra universidad. Luego de varias reuniones de equipo, se realizó un diagnóstico situacional de nuestra querida universidad. Y en cada departamento, en el Decanato de Ciencias Humanas y de la Educación, es necesario implementar un sistema de gestión de recursos que garantice la transparencia y el acceso equitativo. Por ello, proponemos realizar actividades de vinculación entre el grado y el posgrado, generar vinculación y articulación científico-académica, realizar un diagnóstico preciso de las necesidades de cada una de las carreras del departamento, propiciar una gestión de puertas abiertas de paridad e inclusión, realizar llamados a concursos y mejorar los sistemas de gestión, generar una distribución equitativa y socialmente responsable de los recursos económicos, tecnológicos y edilicio, y poner un firme hincapié y un especial énfasis en el capital humano. Trabajar en las dimensiones del CIEM, el Sistema de Información para la Evaluación y Mejoramiento Institucional. Fomentar el desarrollo profesional con ofertas de posgrado y de inclusión en la carrera docente. Generar acuerdos y pasantías para cada carrera. Realizar capacitaciones relacionadas a la carrera docente para mejorar la calidad académica. Entre estas propuestas, lo que buscamos es mejorar la vida universitaria de cada uno de todos los actores que conformamos la UNLAR. Queremos, como equipo que viene trabajando de manera mancomunada, generar un diverso panorama de inclusión, gestión de la diversidad, acompañamiento de las necesidades de los estudiantes, docentes, graduados y no docentes. Muchas gracias. Le sigue Cintia Fernández por Gesto UNLAR. Tiene tres minutos de exposición a partir de ahora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Fernández, soy psicóloga organizacional. Y hoy venimos a compartir la visión que tenemos como agrupación desde Gesto UNLAR para nuestro departamento académico de Ciencias Humanas y de la Educación. A partir del trabajo sostenido que viene haciendo nuestra candidata a rectora Mercedes Cáceres y Miriam Ascurra como vicerectora, nosotros entendemos que la construcción del departamento es con la participación de todos los estamentos en la pluralidad de sus voces y en la diversidad de sus disciplinas. Hoy quiero hablar del primer gesto que nosotros vamos a tener con nuestros 90 compañeros, docentes, participantes de nuestra agrupación que han sido proscriptos de manera deliberada por parte de la Junta Electoral de nuestra universidad. Hoy, nuestros docentes, compañeros de esta agrupación se han quedado sin la posibilidad de participar y de tener representación en los órganos de co-gobierno de nuestra universidad. Nuestro proyecto de gestión se basa fundamentalmente en ejes centrales para la universidad, como lo son la educación pública, libre y gratuita, la co-gobernabilidad, la democracia de los estamentos y el sostenimiento de lo que ya hemos conseguido como departamento hasta este momento. Nuestro equipo se distingue por la diversidad y la amplitud de su consejo departamental que está conformado por las múltiples voces de los docentes, estudiantes, graduados y no docentes que conforman las 23 carreras de nuestro departamento que son parte también del colegio universitario y de su escuela de lengua. Hoy, como espacio de trabajo, creemos que la horizontalidad y el trabajo colaborativo nos permite presentarnos y poner en consideración nuestra propuesta y la candidatura de las 10 direcciones de carrera que me acompañan. El esquema de trabajo de humanas será a partir de la participación de todos. Nuestra visión no es individualista ni personalista, creemos en el trabajo en equipo. Muchas gracias. Gracias, candidata. A continuación escucharemos a Daniel Peralta, candidato por Nueva UNLAR. Cuenta con tres minutos a partir de ahora. Buenas tardes. Hoy me presento ante ustedes con el compromiso de proponer una plataforma acorde a los desafíos de nuestro Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación y que lo proyecte hacia un futuro más inclusivo, diverso y conectado con la comunidad. En lo que respecta al trabajo académico, proponemos una amplia oferta de pregrado, grado y posgrado de calidad acorde a los tiempos actuales de nuestra comunidad. Para ello, proponemos una revisión integral de nuestros planes de estudio acorde al contexto y a las demandas pedagógicas y didácticas de nuestra problemática. Otro eje que proponemos nosotros es la capacitación continua de nuestros docentes para que todos tengan las herramientas necesarias para enfrentar los retos del entorno en cuanto a la educación digital o híbrida. También lo podemos conformar con el estado actual de la formación. Es importante siempre buscar la excelencia académica y el crecimiento integral de nuestros estudiantes. Otro eje que proponemos es la integración territorial. Creemos que la universidad no debe limitarse a las aulas, sino que debe expandirse en todo el territorio provincial a través de las sedes y delegaciones que tan importantes son. Para ello, estableceremos alianzas con actores locales, regionales, nacionales e internacionales que abarquen la sociedad cultural y promoveremos convenios con distintos organismos locales, culturales y educativos. Otro eje de nuestra propuesta será la investigación que se enfoca en fortalecer los recursos materiales y didácticos de la formación. Promoveremos líneas de investigación específica para el departamento, metodología de investigación para los alumnos y los docentes. También habrá una mayor vinculación con redes académicas nacionales e internacionales. Estableciremos también la extensión universitaria de modo tal que a través de estos programas y actividades se visibilicen la carga social de nuestras carreras para participar en el desarrollo de nuestra comunidad. Con respecto a la cuestión administrativa, promoveremos un sistema claro, eficaz y rápido en la toma de decisiones. Sabemos que la burocracia frena el desarrollo y resulta un inconveniente para nuestros alumnos y no docentes. Muchas gracias. Iniciamos la segunda ronda. En esta ronda los candidatos y candidatas debatirán sobre propuestas de gestión para la excelencia académica. La dinámica consistirá en exponer durante dos minutos, luego el otro candidato, definido previamente por sorteo, les realizará una pregunta sobre ese eje para lo cual contará con 30 segundos. Finalmente, el primer candidato responderá a la pregunta en un plazo de un minuto y 30 segundos. Iniciamos con la exposición de Ana González por Universitarios Unidos. Dos minutos. Exposición dos minutos a partir de ahora. Bien, entendiendo que la calidad es un concepto complejo y de valoración en donde entra en juego la enseñanza y por supuesto el pensamiento crítico de nuestros estudiantes como un punto muy pequeño dentro de lo que es la calidad, también tenemos que pensar que la calidad abarca muchos otros elementos, entre ellos los equipos de cátedra, las propuestas, los PAC, los PAD, todo está incorporado dentro de nuestra calidad académica. Las clases, nuestra enseñanza, la significación de nuestras clases, cómo llegamos al estudiante, cómo lo evaluamos, de qué manera tomamos los finales, de qué manera reconocemos al estudiante, vamos a decir que la calidad académica o la excelencia académica en este caso es un sistema que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué hablo de un sistema? Porque todo tiene una entrada, un proceso, una salida, pero en este caso indispensable nace con el estudiante, nace con el estudiante que ingresa a nuestra universidad y en busca de una educación de calidad, con docentes que deben estar capacitados, que deben estar actualizados y que deben sentir que pueden lograr los objetivos propuestos a principio de año. Pero nada de eso sirve si nosotros no nos asentamos a hacer una revisión de los planes de estudio. ¿Por qué? Porque nuestros planes de estudio en el departamento muchos están obsoletos. Tenemos carreras como la de gestión organizacional que hace más de 6 años que viene actualizando el plan de estudio y todavía no se ha cerrado. La generación de currículas flexibles, la educación de calidad y por supuesto el desarrollo sostenible. Tiempo cumplido. Gracias, candidata. A continuación, la pregunta de Cintia Fernández de Gestongular, quien cuenta con 30 segundos disponibles a partir de ahora. La consulta en este eje tiene que ver con cómo usted plantea la adaptación de los planes de estudio de los profesorados universitarios de acuerdo a las actualizaciones de Coneau y el CIN, sin comprometer los estándares de calidad académica que ya hemos conseguido. El turno para responder es de Ana González. Cuenta con un minuto y medio a partir de ahora. Bien, como lo planteas en la pregunta, los estándares de calidad están planteados por la Coneau. En especial en nuestro departamento no se está planteando acreditación de carrera como tal, pero sí viene próximamente la acreditación de calidad. Y al pensar en la acreditación de normas de calidad, hay que empezar a ver cómo se han actualizado o no los planes de estudios. Entonces, para poder empezar a decir cuáles van a ser los estándares que vamos a tener en cuenta, hay que hacer una revisión de esos planes de estudios y verificar cuáles son las condiciones que tienen los contenidos mínimos, los equipos docentes. Tenemos que revisar la currícula completa para poder recién pensar en decir que están acorde a lo que solicita Coneau. Por eso, vamos a hacer un diagnóstico para identificar las necesidades en cada carrera, en cada plan de estudio y luego de allí se verá si se puede acreditar calidad, que es lo que corresponde. Gracias, candidata. A continuación, vamos a escuchar la exposición del candidato Daniel Peralta por Nueva Unlar. Candidato cuenta con dos minutos para hablar sobre las propuestas de gestión para la excelencia académica. El pilar fundamental sobre el que se edifica una institución educativa es la excelencia académica y nuestra propuesta para el departamento se llama cumplir ese objetivo. Partimos del proceso profundo de revisión y actualización de los procesos de estudios, ajustándolo a las demandas sociales y profesionales. No solo queremos que nuestras carreras respondan a los paradigmas actuales, sino que se anticipen a los cambios del entorno educativo y laboral. La evaluación rigurosa de los contenidos y metodologías formará parte de este proceso promoviendo la innovación pedagógica a través del uso de tecnologías y modalidades híbridas que mejoren la calidad del aprendizaje. La formación de los docentes es clave para alcanzar esta excelencia. Proponemos para eso un plan continuo de capacitación y actualización para que nuestros docentes estén enfocados en mejorar las competencias pedagógicas, integrándolos plenamente en el uso de herramientas digitales y nuevas metodologías activas. Y garantizar que todos tengan una herramienta para enfrentar los desafíos de una educación en constante cambio. Es menester poner en marcha programas de tutoría y acompañamiento académicos para nuestros estudiantes, especialmente en los primeros años que es donde se han detectado los mayores problemas. Estas acciones buscan no solo mejorar la tasa de permanencia egreso, sino que también forman profesionales competentes y comprometidos con la sociedad. La vinculación sobre la investigación y la enseñanza es otra parte importante de nuestra visión de excelencia. Promovemos la creación de equipos interdisciplinarios de investigación que incluyen a docentes, estudiantes y gradados. En resumen, nuestra propuesta de excelencia académica está basada en tres pilares. Actualización curricular, capacitación docente contuina e integración entre enseñanza, investigación y extensión. Ana González le hará la pregunta, tiene 30 segundos, a partir de ahora. Entendiendo que su formación no es estrictamente especializada en las ciencias humanas, ni en acreditación de carrera, ¿qué propondría para garantizar y ampliar el campo profesional de las carreras del decanato, evitando su cierre, sobre todo las carreras artísticas, si a estas hay que acreditarlas con normas de calidad? Candidato Daniel Peralta, cuenta con un minuto y medio para responder a partir de ahora. Si bien mi formación no es específica del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, he sido partícipe en muchos procesos de gestión. Conozco el departamento porque he sido secretario académico, he estado en la creación de las carreras de muchas de ellas, sabíamos qué es lo que se pretendíamos en ese momento y sabemos que actualmente siguen estando en el mismo estado actual. Creo que la ley de educación superior establece esas consignas, por lo tanto, he participado también en procesos de acreditación, así que estoy, creo que, bastante formado en esa especialización. Muchas gracias. Cierra esta ronda Cintia Fernández de Gesto UNLAR. Tiempo de exposición, dos minutos. La escuchamos. Bueno. Hablamos de excelencia académica y nuestra intención es poner en consideración de la comunidad universitaria los ejes que son centrales para poderla sostener y que tienen que ver con la participación de todos los estamentos. Entendemos que la calidad académica o la excelencia académica se logra con el trabajo conjunto de todas las carreras, con la actualización permanente de los planes. Así nos lleve uno, dos o tres años. Entendemos que la complejidad de la modificación de un plan va más allá del tiempo. Por supuesto que en esa excelencia académica queremos ser efectivos y para ello proponemos como espacio reforzar y colaborar en el trabajo mancomunado de cada una de las carreras para fortalecer los equipos de cátedra. Colaborar en nuestros docentes en su formación disciplinar y pedagógica tan necesaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sostener que el trabajo colaborativo es necesario con todos los estamentos que son parte de los procesos de actualización, evaluación o revisión curricular que nuestro departamento sí viene llevando a cabo con todas las carreras que lo componen. Sostenemos el acompañamiento para nuestros estudiantes, tanto en el ingreso a las carreras, su permanencia y su egreso también. consideramos que son parte esencial de poder demostrar así la excelencia académica que cada docente de nuestro departamento y de nuestra universidad ejecuta día a día. Muchas gracias, candidata. A continuación, Daniel Peralta puede realizarle una pregunta a Cintia Fernández. Tiene 30 segundos a partir de ahora. En términos de excelencia académica y transparencia, ¿qué estrategias de normalización tiene para regularizar algunas designaciones ilegítimas en el departamento? Cintia Fernández tiene 1 minuto y 30 segundos para responder a partir de ahora. Si hay algo que ha caracterizado al Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, es la transparencia en cada uno de sus procesos, en la asignación de los puntos, que no dependen exclusivamente de una decisión de canal. Hay espacios dentro de nuestra universidad, áreas de gobierno, con las que se debe trabajar de manera colaborativa. Nuestra intención es cuidar los puntos que pareciera que por arte de magia desaparecen, si no los podemos asignar en tiempo y en forma. Vamos a trabajar para mostrarle a nuestra comunidad universitaria las acciones administrativas que llevamos y que son de público conocimiento de toda la comunidad universitaria. Somos un departamento de puertas abiertas y cualquiera puede acercarse a consultar cómo es la asignación de los puntos en caso de que alguien no lo pueda comprender. Gracias, candidata. A continuación, tiene lugar la tercera ronda. En esta ocasión, el eje temático es vinculación con la comunidad. Inicia exponiendo la candidata de Universitarios Unidos, Ana González. Cuenta con dos minutos, candidata, a partir de ahora. Bien, hablamos de vinculación con la comunidad y hablamos de los vínculos que tenemos también con los organismos nacionales. Hace muy poquito nuestros candidatos estuvieron con el SSPU y realmente se puede decir que hay vínculos sólidos para poder construir una mejor universidad. La extensión y la investigación son parte de esa vinculación, pero no podemos generar una extensión cuando no tenemos compromiso con la comunidad. Necesitamos identificar las necesidades de nuestra sociedad, poder acercarnos a quien más lo necesita y como docentes y formadores generar ese vínculo de nuestros estudiantes para llegar a los más necesitados, dando cumplimiento a los objetivos de la ODS. Necesitamos además generar un desarrollo cultural pleno. Tenemos muchas carreras del ámbito de la cultura y podemos hacer que esto sea realmente excelente. Tenemos una escuela de lengua que nos permite llegar a diferentes rincones y tenemos que tener la posibilidad y la capacidad de una gestión de excelencia. El colegio preuniversitario necesita selecciones puntualmente que no sean a dedo, que estén con concursos, igual que lo que pasa en los departamentos. Hay que hacer vinculación de graduados y también divulgación de Deagora, nuestra revista. Los convenios y acuerdos con organismos estatales y, por supuesto, pasantías y convenios de reciprocidad con nuestro hospital, escuela y de clínica y nuestras unidades productivas. Muchas gracias. A continuación, Cintia Fernández le hará la pregunta. Tiene 30 segundos. Adelante. Bien, en el eje de vinculación con la comunidad, la pregunta es, ¿de qué forma y medio posibilitará la curricularización de la extensión en nuestro departamento y sus diferentes carreras debido a la multiplicidad de las mismas? Ana González, cuenta con un minuto y medio para la respuesta. Bien, como hija de hacedor cultural que soy, escritora, bailarina, ceramista, por qué no decirlo también, artista, creo que la llegada a la comunidad es indispensable. Pero también pienso que la curricula de nuestro departamento necesita de una revisión exhaustiva. ¿Para qué? Para promover nuestras artes, nuestra cultura, nuestro espectáculo. Necesitamos no solo mantener las carreras que tenemos, sino también promover nuevas carreras. Hace falta generar posgrados porque nosotros no nos estamos vinculando con otros en ese sentido. Y necesitamos además identificar las necesidades que tienen nuestros artistas. ¿Por qué no hacer convenios con organismos nacionales, internacionales, para que nuestros estudiantes tengan cabida y puedan llegar a hacer sus puestas en escena en otros lugares y que sean para nosotros, ellos, nuestro vínculo con la sociedad? Muchas gracias. Es el turno de exponer de la candidata por gesto unlar. Cintia Fernández tiene dos minutos a partir de ahora. Bien. Para nosotros, la vinculación la entendemos desde el lugar que la universidad no es un ente aislado y entendemos que nuestra relación con la comunidad es permanente, de todos los días. Es necesario entender, en esa relación que nos vincula, poder identificar cuáles son las necesidades, los requerimientos y las circunstancias en las que la comunidad nos puede convocar y en las que nosotros podemos participar. Tenemos dentro de nuestra universidad convenios macro, micro, sin embargo, consideramos que nos siguen faltando y que podemos generarlos a partir de nuestra gestión participativa, pluralista, ampliada, trabajando con las diferentes organizaciones de nuestra provincia, públicas, privadas, grandes, pequeñas, sin importar el rubro. Nuestra relación con la comunidad es necesaria. Debemos devolverle a la comunidad parte de lo que hace para sostener esta universidad, parte de lo que aporta para que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, pueda formarse en una universidad pública, libre y gratuita. Nuestra relación con las graduados es importante y queremos sostenerla. Nuestro trabajo será potenciar nuestro diálogo con los colegios profesionales, con los consejos profesionales que existen en nuestra provincia y que nos permite, de esta manera, enriquecer nuestro trato con la comunidad. Ellos son nuestros egresados, quienes tienen esta relación directa, y que pueden indicarnos el camino para vincularnos de mejor manera con la sociedad. Muchas gracias. Candidato Daniel Peralta tiene 30 segundos para efectuarle una pregunta a la candidata Cintia Fernández. ¿Qué mecanismos se pusieron en marcha en el Departamento de Humanas en lo referente a la vinculación con la comunidad y donde se encuentran publicados sus resultados? Responde Cintia Fernández tiene 1 minuto 30 segundos. Los procesos de extensión que llevan nuestras carreras están transversalizados y trabajados de manera colaborativa con la Secretaría de Extensión. Entendemos que las responsabilidades aquí para la publicación y la divulgación o socialización de los resultados está en manos de ambas partes, Departamento Académico y Secretaría de Extensión. Nuestros docentes colaboran y trabajan de manera continua, haciendo los informes pertinentes y dejando resultados de estas intervenciones profesionales que podemos tener a partir de la formación pluralista que tiene de nuestro departamento. Gracias, candidata. Finalmente, para cerrar esta ronda sobre vinculación con la comunidad, vamos a escuchar al candidato Daniel Peralta por Nueva Unlar. La vinculación con la comunidad es una pieza esencial de nuestra visión para el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Creemos firmemente que la universidad no puede estar aislada de la sociedad, que la rodea, y para ello propondremos consolidar y expandir las redes de colaboración con instituciones locales, provinciales y nacionales, lo que permitirá articular la formación académica con las necesidades reales de la comunidad. Esto no sólo facilitará la transferencia de conocimiento, sino que abrirá espacios para nuestros estudiantes y docentes que se involucren en proyectos de impacto social directo, contribuyendo al desarrollo de nuestro entorno. Uno de los pilares de nuestra propuesta es la creación de programas de extensión universitaria orientados a resolver problemáticas sociales, educativas y culturales. Queremos que los estudiantes se formen en un entorno bidireccional desde la universidad hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la universidad. Estos programas también fomentarán el aprendizaje práctico y el desarrollo de actividades profesionales de nuestros estudiantes, conectándolos con la realidad de sus futuros campos laborales. Asimismo, fortaleceremos alianzas con organismos sociales y gubernamentales, generando convenios que permitirán prácticas preprofesionales y proyectos de intervención directa. De esta manera aseguraremos que nuestra universidad no solo forme académicamente, sino también promueva la responsabilidad y el compromiso con los problemas que la sociedad enfrenta. Por otro lado, proponemos que las actividades de extensión sean reconocidas académicamente. Con estas acciones no solo buscaremos posicionar al Departamento de Humanas como referente académico, sino también como agente de cambio social. Gracias, candidato. Ana González, por Universitarios Unidos. Puede efectuarle una pregunta al candidato Daniel Peralta. Cuenta con 30 segundos a partir de ahora. Daniel, en cuanto a las propuestas y acciones concretas que venís hablando en relación al Departamento, me gustaría reconocer ahí alguna vinculación específica en las artes. ¿Cuáles serían? Daniel cuenta con un minuto y medio para su respuesta. Las artes entendidas en nuestro departamento son muy importantes. Pueden mostrarse hacia la sociedad de una manera, no solo internamente en nuestras sedes y delegaciones, sino también hacia la comunidad en distintos lugares. para ello vamos a trabajar primero haciendo un diagnóstico de lo que hay para poder realizar un análisis de datos y poder redireccionar esas propuestas de extensión. Muchas gracias. Vamos a continuar con la cuarta ronda, estamentos universitarios. Se presentan las propuestas por estamentos. En primer término, docentes, invita a Marcos Andrada por gesto unlar, a la candidata decana Ana Verónica González por Universitarios Unidos y al Cira Valbuena López por nueva unlar. Les pedimos a los candidatos quienes recién presentaron sus propuestas que tomen asiento por favor para dar lugar a los candidatos de los diferentes estamentos universitarios. Expone en primer lugar Marcos Andrada de gesto unlar. Su tiempo, dos minutos de exposición a partir de ahora. Puede prenderlo, candidato. Buenas tardes a todos. Tengo la difícil y honrosa responsabilidad de transmitir a la comunidad universitaria a la plataforma política del espacio político por el que me toca hablar en mi calidad de docente. Y ese posicionamiento político, ideológico y académico que tenemos plasmado en nuestra plataforma electoral para el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Para ello tenemos diseñado un plan trianual, razonable, responsable y plausible dirigido a la comunidad universitaria, pero sobre todo dirigido a la labor y a la función docente. Por ello queremos restaurar la importancia de la función docente haciendo valer la importancia de la carrera académica para que todos tengamos la oportunidad de hacer nuestro ingreso, nuestra permanencia y nuestras tan ansiadas promociones a la carrera argumentando detrás de nuestra capacidad, de nuestra formación, de nuestra responsabilidad y del cumplimiento de nuestras tareas. Esa es la base sobre la cual vamos a sostener nuestra actividad y ningún vaivén político ponga en juego nuestra seguridad laboral. En nombre propio y en el nombre de quienes tengo la responsabilidad de representar, sobre todo de aquellos candidatos que han sido proscriptos de su posibilidad de participar en esta instancia electoral, quiero decirles que nosotros no vemos a esta universidad como una agencia de empleo. Nosotros estamos acá para promulgar y hacer valer nuestros principios fundamentados esencialmente en la responsabilidad de nuestra función docente. Muchas gracias. Es el momento de exponer de la candidata decana por Universitarios Unidos, Ana Verónica González, quien expondrá la propuesta para el estamento. A partir de ahora, adelante. Bueno, hablar de lo docente y lo académico tiene una vinculación tan estrecha de pensar en el estudiante y el docente que, bueno, lo vamos a ver desde los equipos de cátedra. Pensar en equipos de cátedra es repensar la carga horaria que tienen estos equipos de cátedra, identificar la cantidad de estudiantes que poseen, las prácticas que se realizan en cada cátedra en particular. Por eso, nuestra propuesta es trabajar paulatinamente en la regulación de equipos de cátedra acorde a la relación de la cantidad de docentes y estudiantes y el crédito horario de cada cátedra. Generar un programa de desvinculación asistida con el objetivo de preparar y ofrecer herramientas a los docentes que por jubilación, retiro o porque tengan que ausentarse o retirarse de nuestra universidad, deban afrontar el cambio paulatino. Cierra la ronda Alcira Balbuena López por Nueva Unlar. Su tiempo de exposición, dos minutos a partir de este momento. Gracias, estimados docentes, colegas. He venido a contarles que producto de la confluencia de pensamientos y de voces que hemos escuchado, se ha podido elaborar un plan estratégico trianual que contemple la retroalimentación específicamente del estamento docente, dando respuestas claras, contundentes y específicas en lo que hace A. Tendremos la posibilidad de crear la coordinación de internacionalización del departamento como política de vinculación de todos los estamentos a nivel nacional e internacional, colocando el eje de internacionalización como estándar de calidad académica y posibilitando también que la docencia, la investigación y la extensión sean prioritarias en este ámbito. Igualmente, la adecuación curricular y los planes de formación para profesionales en ciclos complementarios, revitalizando aquellos planes de estudios que tienen falencias y que hasta el momento no ha sido posible revisarlos. La revisión curricular y la reformulación de nuevos planes de estudio en virtud de las necesidades que no han podido adecuarse a los contextos de época. Igualmente, definir líneas de investigación específicas para el departamento, vincular los institutos de investigación de nuestra unidad académica con la CECID y establecer una agenda en política de actividad académica que pueda dar respuestas a las necesidades y a la realidad local y social. Y que dejar de decir las adecuaciones de los cargos docentes en el marco de la normativa vigente, pensar en la organización de las cátedras y en la revinculación de recursos humanos que tengan posibilidades también de acceder a estos equipos, de organizarse y también de tener la posibilidad de incorporar los graduados a estas especialidades y a estas posibilidades de carrera académica. ¿Por qué no mirar también? Tiempo cumplido. Muchas gracias. Bueno, esperamos que estas y muchas otras propuestas puedan ser una realidad el próximo 29 de octubre. Nueva UNLAR con claridad, orden y precisión. Por favor, candidata. Por favor. Respetemos los tiempos. Muchas gracias. Al público presente también se solicita. No se puede abuchear, no se puede silbar, no se puede aplaudir. Se presentan a continuación las propuestas para el estamento estudiantes. Invitamos a Gabriel Olima de Gesto UNLAR, Daniela Farías por Universitarios Unidos y Adriana Chiquinquira, Semprun Bravo por Nueva UNLAR. En primer lugar, toma la palabra Gabriel Olima por Gesto UNLAR. Exposición, dos minutos a partir de este momento. Bueno, primero que nada, buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Estoy aquí en representación en el estamento estudiantil como candidato al Consejo Departamental de Ciencias Humanas y de la Educación. Desde nuestro espacio queremos representar nuestras 23 carreras de humanas porque entendemos que tenemos una amplia calidad y diversidad dentro del departamento. También tenemos en claro y estamos convencidos que nuestra línea de trabajo, nuestra gestión, nuestra transparencia y nuestra educación participativa son un eje principal de nuestras propuestas. Hemos asumido este compromiso, he asumido este compromiso en conjunto a un grupo colectivo de estudiantes que entienden que para poder gestionar la universidad hace falta una escucha activa, una organización, una transparencia que no la estamos viendo y un trabajo genuino. Nuestros estudiantes son los pilares fundamentales de la universidad y brindarles el acompañamiento es brindar calidad académica. Nuestras propuestas para poder sostener esta calidad de la que hablamos en una formación académica, científica y de extensión, implementar y cumplir un sistema de acompañamiento a estudiantes y así también formar el cumplimiento del reglamento de alumnos sin violar ninguno de nuestros derechos. Es necesario que nuestro estamento, bueno, es necesario que nuestro estamento eleve propuestas a quienes van a gobernar la universidad, ya sean propuestas académicas, ya sean propuestas edilicias, porque entendemos que la universidad, si bien no perdió la calidad académica, pero por intereses mezquinos fue desviada del eje central que son nuestros ejes, de quienes caminamos la universidad día a día. La universidad es nuestra segunda casa, nuestro espacio, nuestro espacio de formación, el lugar que nos transforma en futuros profesionales. Entre tantos gestos que tiene con nosotros, es hora de que el gesto lo tengamos nosotros con nuestra unlar. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, Daniela Farías por Universitarios Unidos. Candidata cuenta con dos minutos a partir de ahora. Buenas noches a todos. Buenos días a todos. Gracias. 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 Estudiantes Unidos. podemos lograr un Departamento de Ciencias Humanas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, candidata. Expone a continuación Adriana Chiquinquira, siempre un bravo, por Nueva Aular, dos minutos de exposición a partir de ahora. Buenas tardes a todos aquí presentes, especialmente a mis compañeros estudiantes. Sabemos que hoy por hoy la universidad enfrenta desafíos y nuestro departamento académico va en decadencia, pero considero que como estudiantes que como estudiantes no estamos solos. La lista naranja encabezada por Nati, Luis y Daniel como candidato a decano en Humanas simboliza lo que todos queremos, el trabajo en equipo y el compromiso por de verdad querer cambiar la universidad, que como ya saben, ha sido bastante abandonada estos últimos años. Nuestro objetivo es trabajar juntos para crear un cambio positivo y real. Por eso queremos brindar el apoyo en la transición a la vida universitaria de nuestros compañeros ingresantes, la permanencia a lo largo de nuestras carreras y, muy importante, el asesoramiento en nuestros trabajos finales. Queremos un departamento que de verdad sea puertas abiertas, donde los dispensers de agua no estén únicamente en las oficinas, donde cada piso cuente con su iluminación adecuada, donde las jaulas cuenten con algo tan básico como lo son sillas, vidrios y pizarrones, donde los baños estén habilitados y en buenas condiciones, y que nuestras carreras o convenciones artísticas cuenten con sus respectivas herramientas. Por eso hoy hablo por todos mis compañeros cuando digo que queremos de verdad una universidad que valore la diversidad y la inclusión, que haga revisión y adecuación de los planes de estudios y que nos vincule de manera internacionalmente. Por eso los invito a que se sumen a este proyecto, para que le devolvamos la magia al Departamento de Humanas. Por eso los invito nuevamente a que este 29 de octubre elijan a la verdadera lista del cambio, elijan a la lista naranja número 10. Muchas gracias a todos. Gracias candidato, candidatas. A continuación nos vamos a dirigir al estamento graduados y graduadas. Se invita a Romina Soledad Fuentes Maturano de Gestunlar y Gerardo de la Fuente Aza por Universitarios Unidos y Valeria María de Los Ángeles Arias por Nueva Unlar. En primer término expone Romina Fuentes Maturano de Gestunlar. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Bien, hoy vengo aquí a compartir con todos ustedes una propuesta que surge de un grupo de personas comprometidas, abiertas al diálogo y sobre todo con una mirada interdisciplinar, teniendo presente que nuestra carrera está atravesada por múltiples disciplinas y de diferentes colores. En ese sentido, ¿aspiramos a qué? Dentro de nuestra propuesta. En primer lugar, a poder desarrollar desde el estamento de graduados canales de comunicación fluida para la detección de aquellas necesidades, inquietudes y así poder acompañar a los graduados de todas las carreras del departamento. También poder promover lo que es la participación activa para que nuestros graduados puedan recoger sus experiencias profesionales y puedan así compartirlos a través de propuestas académicas. Otro de los puntos es poder generar espacios de formación continua tan necesarios, teniendo en cuenta sus necesidades o requerimientos considerando a los graduados y al contexto laboral. Para ello, es necesario desarrollar lo que es la escucha atenta y eso es algo que no nos falta, para poder que nuestros graduados sean protagonistas y puedan compartir sus iniciativas, posibles soluciones generando impacto social, educativo u organizacional. Todo esto nos lleva también a poder invitar a los graduados a que participen y sean hacedores sobre proyectos y actividades de extensión, teniendo en cuenta lo que justamente decía, mirando la necesidad y la realidad de la comunidad. Y por último y no menos importante, la investigación educativa. Muchas gracias. Es el turno de Gerardo de la Fuente ASAP, Universitarios Unidos. Tiempo de exposición, dos minutos a partir de ahora. Buenas tardes. Para el estamento graduados, Universitarios Unidos busca fortalecer nuestra comunidad académica y profesional, aprovechando la experiencia de nuestra candidata a rectora y de nuestra candidata a decana en la acreditación de carreras, proponiendo la creación de posgrados en áreas específicas de nuestras carreras departamentales, que nuestros egresados tengan las herramientas necesarias para destacar en sus respectivas áreas y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. También queremos establecer un sistema de vinculación permanente con los graduados, manteniendo a los exalumnos informados sobre las acciones y proyectos departamentales, involucrándolos para así fomentar un sentido de pertenencia y de comunidad. Consideramos que es importante trabajar conjuntamente con los colegios, los consejos, las asociaciones profesionales, para lograr que los representantes universitarios en la sociedad nos ayuden a actualizar los programas de nuestras carreras y nos apoyen en las prácticas profesionales, relacionándonos a través de ellos con las organizaciones en donde nuestros estudiantes llevarán adelante sus primeras experiencias laborales. En tal sentido, proponemos el fomento del desarrollo profesional mediante pasantías y acuerdos específicos para cada carrera, facilitando experiencias para que los graduados puedan enfrentar los desafíos del mundo laboral con confianza y competencia. Como algo muy relevante, proponemos consolidar y apoyar desde graduados al programa de desvinculación asistida, aportando las experiencias de los graduados en la preparación y el mentoreo de estudiantes próximos a graduarse, conformando junto a docentes y no docentes una red de apoyo que permita evolucionar y adaptarse a las necesidades profesionales de nuestra comunidad. Muchas gracias. Cierra la propuesta para el estamento Valeria Arias de Nueva Unlar. Tiene dos minutos de exposición a partir de este momento. Buenas noches. Buenas noches. Como graduada, le quiero contar que desde nosotros, desde hace mucho tiempo, nos encontramos desvinculados institucional y académicamente de nuestra universidad. Es necesario interrumpir y es urgente interrumpir con los procesos de exclusión y descarte en los que estamos sometidos como estamento. Encontramos en Natalia, en Luis, en Daniel Peralta y en un gran equipo de trabajo que no solo conoce la universidad, sino que además tiene la fuerza para cambiar la situación de exclusión en la que nos encontramos. Estamos trabajando en un plan estratégico que incluye acciones de vinculación y revinculación de nuestro estamento a través de las redes, de lazos, de intercambio y de becas que fomentan el desarrollo profesional. Queremos que nuestros graduados y nuestras graduadas participen en proyectos de extensión y de investigación y producción de conocimiento y conformar verdaderas comunidades académicas y científicas. Hemos avanzado en la creación de comisiones que va a tener en cuenta y va a escuchar las voces de los graduados y graduadas y va a tener en cuenta su experiencia para promover los procesos de actualización y revisión de cada uno de los planes y propuestas de las cátedras que conforman el departamento de humanas. Es por eso que además estamos trabajando en dispositivos de acompañamiento y preparación a través de la adcripción para conformar equipos de cátedra garantizando la apertura de concursos. Con Natalia, con Luis, con el bicho Peralta y con todo este equipo de gente que conoce la universidad, sabemos cómo hacerlo. Por eso, este 29 de octubre, acompáñanos con tu voto porque estamos construyendo una nueva AUNLAR, estamos construyendo la universidad que soñamos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Se presentan las propuestas para el estamento no docente. A continuación, convocamos a Mariano García por gesto AUNLAR, Fernando Castilla por Universitarios Unidos y Paola Rosa Mancilla por Nueva AUNLAR. En primera instancia, expondrá Mariano García de gesto AUNLAR. Candidato, cuenta con dos minutos a partir de ahora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano García. Soy egresado de la carrera de gestión y administración universitaria. Empecé mi trabajo en el Departamento de Ciencias Humanas alrededor del año 2009 como becado y hoy me pongo en consideración para su consejo departamental por el estamento no docente. Las propuestas de nuestro estamento dentro de su consejo departamental van a girar en torno a las necesidades y desafíos que se plantean, garantizando la participación activa en la actualización de los planes de estudio producto del trabajo de la comisión de revisión curricular, el trabajo de adecuación y acreditación de todos nuestros profesorados, el acompañamiento de las propuestas que impulsen la mejora de la labor no docente y trabajar en una propuesta desde el consejo departamental que busque dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula transitoria en lo que refiere a la dependencia matricial de las designaciones docentes. Una cláusula transitoria que hoy para muchos es permanente. Hoy, gracias a las cuestiones de nuestro gremio federado y las paritarias, nosotros nos formamos, accedemos al concurso y nos preparamos para desempeñarnos en todos los ámbitos de nuestra universidad y también para garantizar que su institucionalidad no sea usada como una herramienta de la mala política, como puede ser la falta de quórum para evitar el tratamiento de un tema o el triste desempeño que han tenido las juntas electorales a lo largo de todas nuestras elecciones en democracia. Es por esto que desde el espacio gesto creemos, trabajamos y nos comprometemos en que otra forma de hacer política es posible con la participación de todas y todos. Es por eso que les pedimos que nos acompañen en este proyecto a partir del 29. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, Fernando Castilla por Universitarios Unidos. Candidato, cuenta con dos minutos a partir de ahora. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas, estudiantes, docentes, graduados y no docentes, de comunidad universitaria en general en esta oportunidad. Y en primer lugar, quiero agradecer a mi espacio por la oportunidad, por la confianza. Nosotros en nuestro rol no docente, quiero transmitirles que no solamente hacemos trabajo administrativo, somos conocedores de cada una de las áreas que hacen a la universidad, secretarías, de rectorado y cada una de las labores que se llevan adelante para que la universidad funcione. Creo que venimos hablando de grandes temáticas, muy complejas, que todos queremos mejorar, que todos queremos que se logre la mayor efectividad. Y desde ese lugar, confío en que el espacio está integrado por grandes referentes de cada uno de los estamentos, los que hacen a toda la comunidad. Y comentarles que nuestro rol puntual de no docente y para el consejo departamental, en este caso presidió por nuestra candidata decana, Ana Verónica González, me comprometo a ser parte de ello de forma activa, brindando mi mayor potencial en cada uno de los ejes y acciones que se llevan adelante en un consejo departamental, como así también en la universidad en general. Queremos fomentar la digitalización de los trámites en su totalidad, la implementación de los sistemas. Crean que cada uno de nosotros, en todas las actividades que se llevan adelante en la universidad, seguramente van a encontrar uno docente que pueda asesorarlos, que pueda contarles cómo se realiza la tarea, cómo se lleva adelante el procedimiento. Conocemos tanto lo administrativo, lo normativo, legal, lo académico. Muchas gracias a todos y los espero el 29 de octubre con nuestra lista de universitarios unidas. Muchas gracias. Finalizamos esta ronda con la exposición de Paola Mancilla por Nueva Aular. Dos minutos, candidata a partir de ahora. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Paola Mancilla y represento al estamento no docente, junto a tres compañeros en el Consejo Directivo de Ciencias Humanas y de la Educación. El sector no docente en la educación universitaria juega un rol importante y nuestra representatividad en cada órgano de gobierno aún más. Somos parte activa de las decisiones y funcionamiento del departamento. Tenemos relación y vinculación directa con cada uno de los docentes, alumnos, graduados y autoridades. Somos actores comprometidos con esta propuesta de cambio, siempre primando nuestra esencia de pertenencia y responsabilidad. Creemos en el trabajo, creemos en el orden académico, administrativo e institucional y creemos que nuestras acciones darán respuesta a este cambio. Vengo a traer la voz de un grupo de trabajadores con múltiples profesiones, oficios y realidades. Pero con un solo fin, comprometernos con el objetivo primario de una educación superior para nuestra provincia. Vamos a colaborar en las diferentes unidades académicas de Capital y del Interior para acreditación de carreras. A gestionar y hacer cumplir las tareas de apoyo y de asistencia técnica de extensión e investigación en el departamento. A accionar capacitaciones contemplando las especificidades de las funciones y las disciplinas de las carreras que contiene este departamento. Vamos a trabajar en equipo con planificación, organización y esfuerzo. Queridos compañeros, sin lugar a duda, el cambio es con el contador Daniel Peralta junto a Natalia Álvarez Gómez y el ingeniero Oviedo. Que la historia que se cuente a partir del 29 de octubre sea brillante, de calidad, junto a Natalia. Gracias. A continuación... Llega el momento final en el que cada candidato y candidata para el decanato tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones deberían votarlo. En primer término, escuchamos a Cintia Fernández de Gesto Unlar. Un minuto y 30 segundos de exposición a partir de ahora. Bueno. Gracias por haber escuchado, por haber asistido, por habernos permitido participar. Es un honor ser la candidata de Gesto Unlar para el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Y quiero trasladarles una pregunta, algo que nos preocupa profundamente como agrupación. ¿Qué está en juego en nuestra universidad? ¿Qué vamos a sostener luego de esta contienda electoral? Nuestro proyecto político, colaborativo, de participación democrática de todos los estamentos, les pide que se sumen, que nos acompañen, que somos la lista que quiere proteger a la universidad, porque somos universitarios. No tenemos intereses ajenos a nuestra universidad. Nos hemos formado en ella. Hemos transitado todos y cada uno de los estamentos y de los espacios que la componen. Les pido, el 29 de octubre, la conciencia en el voto, para no perder la autonomía universitaria que nos caracteriza. Voten Gesto Unlar, lista número 11. Gracias. Gracias, candidata. Expone a continuación Daniel Peralta por Nuevo Unlar. Tiene un minuto y medio candidato a partir de ahora. Estamos en un momento crítico para el futuro de nuestro Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Hoy más que nunca necesitamos una transformación. Y nosotros somos el cambio en lugar de la continuidad que ha frenado nuestro crecimiento durante demasiado tiempo. La inercia ha sido el mayor obstáculo para nuestras prácticas académicas y administrativas. No podemos permitir que sigan prevaleciendo las mismas fórmulas de siempre que han probado ser ineficaces. Nosotros traemos nuevas ideas, nuevas soluciones y una visión para avanzar hacia un futuro mejor. También somos el orden frente al caos que ha reinado en los últimos 10 años. Todos hemos vivido la falta de coordinación, la burocracia excesiva, la inestabilidad que ha afectado nuestras carreras, nuestra enseñanza y nuestra investigación. Venimos a restablecer el equilibrio con un plan de gestión claro, eficiente y transparente. Que devuelva a nuestro departamento la estabilidad y la confianza que todos nos merecemos. Además, conocemos este departamento porque lo hemos vivido en carne propia. Nuestra trayectoria no es superficial ni reciente. Hemos estado aquí desde antes que otros siquiera pisaran la universidad. Hemos recorrido sus pasillos, trabajado codo a codo con estudiantes, docentes y personal no docente. Sabemos cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra comunidad. Les pido un voto de confianza para el día 29 de octubre. Tiempo cumplido. Es el turno de Ana González por Universitarios Unidos. Tiempo de exposición, 1 minuto 30 segundos. ¿Por qué espero que me voten? No sirve de nada cambiar por cambiar. Necesitamos y debemos pensar en una universidad justa, de prestigio, honesta, renovando la buena voluntad de todos los actores universitarios. La diferencia que existe entre la situación en la que se encuentra nuestra universidad y aquella que se desea alcanzar viene caracterizada por objetivos claros. Objetivos D. Conformar equipos docentes adecuados a cada asignatura. Revisar planes de estudios de las diferentes carreras. Relacionar y vincular las carreras del departamento con otros sectores educativos, colegios, consejos y asociaciones profesionales. Organismos provinciales, regionales, nacionales, internacionales. Implementar niveles superiores de formación profesional con posgrados para las diferentes carreras del departamento y que permitan una movilidad económica superior a la actual. Establecer equipos de apoyo en materia clave y la elaboración de trabajo final, tesis y tesinas. Implementar un sistema de gestión que garantice la transparencia y un acceso equitativo en la administración del departamento. Todo ello en busca de un desarrollo departamental de la anhelada excelencia académica. Yo les doy el valor a la palabra. Universitarios Unidos. Tiempo cumplido. Muchas gracias a la participación de cada uno de los candidatos y candidatas en este primer debate realizado aquí en Sala Académica, doctor Oscar Quiroga Galíndez. Esta primera etapa, sabemos que esto va a continuar el día viernes a partir de las 9 de la mañana con el debate del decanato de Ciencias de la Salud. El agradecimiento por la participación, también cerramos de esta manera el debate, agradecemos la locución de Soledad Luna y Rafael Atencio y de todo el equipo de Multimedio Unlar que hizo posible la transmisión de este evento académico aquí en Sala Académica. También al equipo de Organización de las carreras de Comunicación Social y Ciencias Políticas, destacamos el trabajo conjunto con distintas áreas de la universidad como Secretaría de Relaciones Institucionales, Secretaría General. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias.